este vídeo está patrocinado por ras vendor intercambia tus skins al instante y facilísimo simplemente selecciona a cada lado qué skins quieres intercambiar automáticamente recibirás una oferta de intercambio la cual tendrás que confirmar con tu móvil y tendrás tus skins al instante además si te sobra dinero quedará en el balance de la página para usarlo en intercambio futuro gracias ras vendor por patrocinar este vídeo tenéis los enlaces en la descripción y espero que disfrutéis del vídeo os dejo con unas imágenes de mis nuevas skins cerca de la izquierda la la un chava esta del agua ojo esa también se le entra por la ventana vamos esa misma o le falta puerta ¡Eh! ¡Salta! ¡Uff! ¡Toma! ¡Puerta abierta eh! Esto no está raideado antes eh Por como veas Es como lo veo Espérate, primero le voy a meter un pepo a la puerta de chapa Mételo explosivo Open Muchas puertas Están abiertas tío Meto en medio eh Explosivo ¡Oh! ¡Oh! ¡No ha encendido! Toma Pille, pille los pepos Puerta de garaje Esto Todo puertas de garaje Ocho pepo al centro Ocho pepo al centro Sí, mira, ponte tú en aquella esquina Quita la puerta aquella, no te molestes Ampe, eh... No sé si te mato eh No, 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 no tiré, no tiré Te he matado, ¿verdad? No sabía Y ahora ves como voy yo a por ti Aparece por aquí Buah, no hay respao ni de coña No hay respao ni de coña Joder macho, yo no sé como te he matado ahí tío, en verdad Escuchame Pues lo he matado porque se echó pa'lante Peta, peta, si no Voy con la barca en un momento Sí, 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 con la barca, vente con la barca Y escalera Y ya está Me tira aquí casi a lo yolo, tío. ¿Has tirado los chopes pues ya? Sí, estoy dentro. ¡Uf! 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 ¿Y por qué era una mierda, apé? ¿Y por qué era una mierda? ¡Uf! ¡Apé! ¿Y por qué era una mierda? Tiene cartuchos, ¿no? ¡No! Lo voy a poner primero al armario. ¡Apé! ¡Apé! ¡Uf! 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 Madre mía ¿Por qué tienen esta gestión? No, me sigue un tibonaca en barca ¿Sí? Te pongo, te di mi saco Mira, mira Esto está en el apetro, ¿eh? Vale Una cosa que no he visto, chavales Armas A ver es que se ve un poco la puerta A ver cómo es No Mira, mira, lo hay campeando uno Qué va, qué va, loco Están para armar todas las armas Se han llevado el último kit a la Petro Van a empezar a caer puertas de chapa ¿Te imaginas que le dio el espacio sin querer? Arriba de esto Vamos de una, ¿eh? Salta, salta Se le fue a ir al mini Arriba hay uno encima de la de esa Aguanta, ¿eh? Y otro otra de la caja Vale Uno muerto Estrella el mini porque he visto el suyo, bro Hostia, con todo esto no hemos peleado Son españoles ¿Sí? Sí Ah, estos son los que nos mataron con la AK encima de la casa Que lo redujeron con un ELI, yo creo que sí Puede ser Mira, 15 tuberías, bro, a lo que veníamos Oye, ahí te dejo jeringas, bro, muchas 12, 4 12, 4 Oye, a mí no me coge nada Míralo, míralo, míralo Subiendo la escalera, ¿eh? Sí, sí, dos Vale ¿Bola? ¿Estás bien? Sí Vale, y ahora voy a la escalera Me tienes que cubrir la escalera Vale, tiene una derecha En la casetira de la derecha tiene uno ¿Y el otro? No lo sé En los dos depósitos, eso ¿Tu derecha o mi derecha? Eso ¿Me han matado? No ¿Y el otro? No tengo idea De la otra En el depósito de la derecha Que hay dos de la derecha El otro ni lo veo, ti ¿Muerto? Vale, lo tienes Te puseas, te puseas Arriba Dentro de la habitación Que tienes justo ahí debajo del ELI Del ELI Paz Vale, ¿me has puseado? No, no, no Se ha metido en la habitación Que hay debajo del ELI Paz Vale I'm good, I'm good, I'm good Remata al otro Que lo tienes detrás Detrás, ahí Está metido en la habitación ¿En esta? Sí, sí Me tiro primero y me revives por si acaso No, no, no Es que te va a quedar volando Voy a ver si tiene granada o algo este Espera Ok, curra a puerta Tiene Kikos Pero no tiene Vale Una cosa Tú quédate ahí Este sale o lo saco yo No No Vale, está ahí al fondo Sí Vale Tírate Allá voy Vale Oh ¿Quieres ver lo que lleva? Da igual Loco Me ha dicho quien me ha dado la info perfecta Pero yo me pensaba que era aquí, tío Y me lo cruza Menos más que lo has dejado tocado Lo he matado de una bala Si no me mataba Me dejó a 10 de vida Y hubo un momento que este me disparó Por la espalda y te dije No, me estás disparando a mí, tío No, no, no Por un momento Voy a mirar Hay muchos sitios donde se puede aparcar el mini Gracias a ti, Renzo Máquina Eh, marca Un pozo El otro está en el agua, eh Se ha abierto la caja Oh I'm coming to you Se ha subido, eh Acaba de subir, sí Serían dos, ¿no? Supongo Te digo nombre Víctor Son dos Vale, pues voy a tirar mierda Prefiero llevarme los equipos, bro ¿Tú quieres? Sí, uno estaría bien Ahí cerca, eh Por T-14 Es tanque, ¿no? O T-12 Sí, es tanque, es tanque ¿Vamos? Vamos No, eso no es tanque, bro ¿Cómo? No, eso no es tanque Vamos allá Si voy a ir tirando pespos Vamos Me pareció como T-14 Por ahí Mira, 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 mira Mira, mira Vamos Pero están raideando ¿O qué? Están uno encendido ¡Eh! ¡Buah! Me he reventado Me voy para abajo Levántame No sé ni de dónde, bro Párate Y te aviso yo Cuando puedas lootearte Vale, buena Se va, se va Se ha ido para arriba Ya no está Ya no se ve ahí, eh Vale, sí, vuelve ¿Motcha? ¿Motcha? Avanzo, eh Avanzo yo también un poco Vale Ventana, eh De la casa Pues si es listo No nos dispararía Ventana de la casa Te has dejado Te has dejado todavía Si se le coge la altura Allí en los 20 Uh, wall A mí Estoy rodeado por dos lados ¿Motcha? Me matan no sé dónde Me puse hasta el horno Estoy rodeadísimo, eh Yo creo que han defendido, eh Y están reparando a base Estoy Le he dado una ¿Motcha? Muerto ¿Motcha? Muerto ¿Motcha? ¿Sí? Como un poco fino, eh ¿Vale? Como va de cura Cero, una Qué la mierda Vale Han defendido, eh Vámonos Aquí hay cuerpos con explosivas ¿Sí? ¿Cuántos? Una de R No, me han matado Vale, me he hecho para atrás Me he hecho para atrás Vente, vente ¿Te has matado? Sí, tú, guante, guante Vale ¿Qué? No, tengo cura Tengo cura encima Quítame Me han matado Me ha salido nada ¿Eh, qué? ¿Me ve? ¿Me ve? ¿Me ve? Le he dado doble Mocha O sea, mocha Y doble hit ¿Qué pasa si hay que hacer Me jago? ¿Qué pasa si hay que hacer me jago? ¿Hacia ti? No Voy a pegar la casa A ver si no tengo un arma o algo Pero creo que no Porque el tío este estaba aquí full Cogiendo cosas a tope Escucha un nack a mi derecha, tío ¿Pero se puede subir full arriba? Yo creo que no Yo creo que sí Vale, tengo un aquí full hq2 vendido No lo voy a matar, eh Tengo que tomar menos armas Bala Jeringa Si, tengo Se puede, eh Eh, se asoma Está, está la ventana asoma Muerto Vale, vale, vale Lutea, cuidao Vale, pilla todo y vete Vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo No, 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 no Hay uno abajo con doble Te vas a subir seguramente por la escalera, eh Vale Un nack, ha sido de la casa ¿Me puedes vigilar, nack? Te sube, te sube, te sube doble Vale, le has roto la escalera ya Eh, hay, hay escalera en un cuerpo Ten cuidado Toco, llevo Dos balls, dos AK, dos LR No, tres AK Muerto El, de la doble Vale Ustedes son las carreras, eh No, tú no Subo un poco para darte vuelta, aunque sea ¿Cuántas, cuántas, cuántas? Me han tirado bombas Hay otro, ¿eh? Hay otro ¡No piques, bro! Tengo sacos, no piques Va para arriba Se está yendo para arriba En tu cuerpo ¡Ciencio, Ciencio! ¿Eres tú? Detrás tuyo, sí Vale ¿Vamos a Artur de arriba? ¡Buenísima, buenísima, buenísima! ¡En laque, en laque! Vale ¡Se va, se va, en laque se va por aquí! ¡Súbete! ¿Ha subido? Sí, estoy arriba ya ¡Ande! Van a subir, ¿eh? Bueno, ¿te has luteado todo? Sí Echa a correr Lleva la cae y todo Sí Tírate por las caleras de mano y echa a correr Lo malo va a ser que me pares de arriba, cabrón ¡Muy bien, brother! Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo ¡Suscríbete si eres una mejora! ¡Suscríbete!